¡Venme y su libre! ¡Venme y su libre! ¡A ver con Cristo descubilo! ¡Vamos a cantar y decir! ¡Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí! ¡Cantarías siempre Dios por tu grande amor! ¡Cantarías sin parar por lo que hiciste en mí! ¡Cantarías siempre Dios por tu grande amor! Hermanos queridos, que el Señor me los bendiga. Una bendición estar saludándolos en este programa bendecido de Radio FM Sion. Quien los saluda, el pastor Milad Soleimani. Llevando el mensaje de la cruz desde aquí, en la bella Miami, Florida. Impartiendo bendición a todo el mundo. Aquí en la bella Miami, Florida, están haciendo alrededor de unos 29 grados centígrados. Mucho calor en Miami, mucho pero mucho calor. Y estamos con un programa de bendición. ¿Quién está del otro lado? ¿Johnny? ¿Estás en los controles? ¿Johnny? ¿Cómo estás? Además, abrime la pantalla, si veo la pantalla completa. Haceme el favor, Johnny. Porque no estoy podiendo ver, veo solamente la pantalla pequeña. Así que abrime la pantalla ahí. Está saliendo el sonido perfecto. Sí, muy bien. Vamos todavía. Con toda la bendición de Dios. Vamos a prepararnos para una hora de programa de Dios. Tráeme el teléfono de Má. Para una hora de un programa bendecido, prosperado y en victoria, lleno del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo. Suba el volumen de su radio a todo lo que da. Allí donde se encuentre, sea que esté trabajando, sea que está en su casa, sea donde usted esté. Suba el volumen de la radio a todo lo que da y vamos a orar al Señor. Vamos a aclamar a Dios para que la presencia de Dios venga sobre su vida, venga sobre su corazón y pueda tener vida y vida en abundancia. ¿Aven? Que es lo más importante, tener vida y vida en abundancia, que esa es la vida que solamente Dios nos sabe dar. Oremos al Señor. Y que toda la bendición estará sobre cada vida. Padre, ministra cada vida, cada corazón, cada alma, estamos, reprendemos todo espíritu inmundo, todo aquello que no sea de Dios. Echamos fuera Satanás, en el nombre poderoso de Jesús. Que los cielos estén abiertos, que la bendición esté abierta sobre ti, sobre tu casa, tu familia, tu hogar, el ministerio. Y que tengas vida y vida en abundancia, con la santa sangre de Cristo. Amén, amén y amén. Entremos en la adoración. Adoremos a Dios. Levantamos en la adoración. Andrés, bendecido santo. Dios, bendecido santo. Dios, bendecido santo. Dios, bendecido santo. de un solo poderoso, aquel, 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 aquel que está en su trono, abrime la pantalla que no veo nada, voz al son y vista, gracias hermano mío. Adóralo, adóralo. Un solo poderoso, los ángeles te cantan, Dios todo poderoso. ¡Vamos juntos! A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, porque cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, porque cantamos, aleluya. Los cielos cuentan su gloria, la creación alabanza. En la voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, la tierra canta, a una voz, la tierra canta, a una voz, porque cantamos, aleluya. Los cielos cuentan, a una voz, la tierra canta, a una voz, porque cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, porque cantamos, aleluya. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, porque cantamos, aleluya. Llénate, ve la presencia, contigo. A una voz, los cielos cantan, a una voz, la tierra canta, a una voz, abrime otra vez, Johnny, que se cerró, hacemos el favor, la pantalla. Dícenos, leyes y sacerdote, que ministra tu corazón, con nuestra voz. otra vez se cerró Gloria a Dios, vamos a comenzar con este programa de bendición y vamos a hablar contigo y con toda tu familia y con toda la gente que estaba en el otro lado saludos a toda la gente que está en internet comunicante al 42 13 30 05 42 13 30 07 no sé si hay sonidista, sonidista si hay no sé si hay telefonista la verdad que no tengo idea si hay o no hay pero si hay llame y si no hay, bueno, que va a ser, mala suerte pero estamos con toda la bendición de Dios a ver, tengo una palabra para tocarles hoy la Biblia dice que en los últimos tiempos a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno si hay algo que yo no puedo entender es la cantidad de pastores de predicadores, no hay muchos son los menos, o sea, le voy a predicar de todos los que yo conozco y tuve el agrado de conocer, son los menos pero que los hay, los hay sin dar nombre yo no soy un hombre de dar nombre a no ser que tenga que hacer una denuncia pública si lo doy con nombre de apellido no tengo ningún problema pero ahora quiero hablar en general yo no entiendo a veces la falsedad que hay en el evangelio la falsedad que hay atrás del pulpo y atrás de los predicadores que se muestran de una manera y después hay le vuelvo a repetir son los menos o sea, hay más gente buena que gente mala pero que hay, los hay que parecen que son un angelito pero son unos endemoniados hermano cuídese cuídese de toda esa gente que son endemoniados que son divisores hermano divisores y después tienen el el tupé de 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 querer venir a saludarte o de mirarte que tenemos que hacer le tengo que arrancar la cabeza a los demonios que tienen adentro hermano porque está esa gente está endemoniada divide la iglesia por todos lados hacen un desastre y vos después los ves en el culto a una voz lo que cantas yo no puedo entender yo no puedo entender la miseria a veces que hay en la gente la falsedad lo hipócrita lo basura que son algunos la verdad que yo no lo puedo entender le digo la verdad la apariencia pero lo que lo que más me gusta que yo sé que todo se paga en la vida hijo todo escucha bien escucha bien lo que le voy a decir todo lo que usted haya hecho en la vida lo va a pagar y lo va a recibir en vida sea bueno o sea malo todo lo que usted hace la paga todo lo que yo haga la voy a pagar hermano me entiende no hay nada que se le escape al ojo de Jehová nada nada los sinvergüenza de la fe los divisores de iglesia los que los que andan estafando a la gente los que usan a la gente como mercadería los que no respetan las iglesias ajenas los que son llamados a ser desastres la van a pagar como que hay un dios hermano yo hace 20 años que estoy en el camino del señor 20 años hermano 20 quien me puede venir a decir a mi no porque esto es así esto es así a mi no me venga con pavada hermano a mi no me venga a enseñar algo que yo ya viví vivo hace 20 años conozco el evangelio conozco la iglesia conozco la gente buena y conozco la gente mala 20 años caminando con dios me entiende y sigo y porque sigo porque amo a jesucristo por eso sigo porque amo a dios y que sé que dios es lo más grande y más maravilloso que hay pero siempre siempre me dio y el fuego se levanta en mi para aquellos que son un desastre hermano para aquellos que son un desastre que son terribles demonios y se muestran son son lobos vestidos de oveja o sea yo conozco a los lobos vestidos de oveja me entiende que parecen una ovejita parecen una ovejita hola hola como le va hola hola y son terribles judas satanás son un demonio que no sabe lo que son porque uno conoce lo que han hecho y te han hecho en lo oculto me entiende y vos después los ves pero dios se va a encargar de esa gente hay uno que anda dando vuelta por acá por Estados Unidos dios se va a encargar hermano dios se va a encargar acordate lo que yo te digo lo voy a ver con mis ojos la biblia dice mía es la venganza le voy a dar otra enseñanza como hombre como hombre te da gana de ir y de cazarlo del pescuezo o no o a usted no le da gana de alguien que le hace algo de ir y cazarlo del pescuezo dígame si soy el único mundanoide acá no me mienta hermano todo el mundo le da gana que cuando te hacen algo feo yo decía este lo voy a reventar ¿verdad o no? hablemos verdad no hablemos Colosenses 4 5 dice que los corderitos saltaban en los montes no me vengan con pavada hablemos verdad reviquemos la verdad gana te da gana te da te da gana decía este y lo mato lo mato pero después te contenés o sea cuando éramos mundanos íbamos y sí lo agarrabamos a trompada palazo que se pudra todo y que salgamos y terminamos en el hospital pero ahora en el mundo de Dios uno se contiene por Dios ¿me entiende? uno se contiene porque ya es hijo de Dios y contamos hasta 10 para que no te salte your flesh ¿no? no te salte la carne y termines haciendo una locura pero hay algo que es mucho mejor que su locura o la mía que es la mano de Dios entonces hijo usted escuche esto todo lo que le hayan hecho a usted sea bueno sea malo el que se lo haya hecho lo va a pagar si el que le hizo algo a usted fue bueno va a recibir bueno si el que le hizo algo a usted fue malo va a recibir malo en vida porque en la vida se paga todo ¿me entiende? en la vida se paga todo en la vida se paga y en la muerte se sigue pagando ¿me entiende? el doble paga para lo bueno o para lo malo prende el aire hija subir un poco más entonces entienda en 70 por ejemplo entienda que no hay nada que se le escape al ojo de Dios nada se le escapa al ojo de Dios y más meterse con un ungido de Dios eso es peor todavía peor ¿quién tocará el ungido de Jehová? o sea a ver hijo intentamos algunas cosas el mundo espiritual somos todos hijos de Dios ¿amén? todos somos hijos de Dios nadie más que nadie somos todos hijos de Dios pero en el mundo espiritual hay rangos más a tirarle el vivo por los grupos en el mundo espiritual hay rangos hay rangos espirituales o sea no es que somos todos iguales o sea somos todos hijos de Dios pero hay diferentes rangos hay diferentes vasijas entonces el tocar o hacer daño o meterse con un manto fuerte con un manto de Dios con un manto espiritual bendecido por Dios tocado por Dios usado por Dios prosperado por Dios es donde usted se tiene que agarrar más o sea todo lo que le haga cualquier hijo de Dios va a tener su consecuencia pero si usted toca mantos que ya son escogidos por Dios para llevar el mensaje es peor ¿entiende? porque hay un manto de influencia de poder de gloria hay un manto de movimiento o que lo va a bendecir o que lo va a amaldecir o lo va a terminar destruyendo ¿me entiende lo que le quiero decir? entonces entendamos entendamos claramente que las cosas hay que hacerlas bien que las cosas hay que moverlas en el espíritu haciendo las cosas bien y moviéndose como Dios quiere que lo haga no se meta con un ministerio ungido no se meta con un hombre un matrimonio una mujer ungida porque la va a pagar la va a pagar y esto va para todos ¿amén? no se meta con nadie pero pastor me hicieron esto ¿usted cree que a mí no me hacen cosas? ay papá mientras más Dios te levanta más te castiga el enemigo más 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 se levanta contra de uno pero siempre he dejado que Dios se encargue y lamentablemente cuando Dios baja su mano una cachetada de Dios duele mucho más que una cachetada nuestra la cachetada nuestra te va a dar un ratito y después al otro día se te va a ir pero una cachetada de Dios no te salva nada Johnny se vuelve a chicar están demoniadas las camaritas esas no sé qué le pasa fuera Satanás de la cámara fíjate si lo podéis agrandar hacerme un favor entonces entendamos que tenemos que manejarnos en orden tenemos que manejarnos bien no haga las cosas mal no abuse de los hermanos no abuse de la gente no abuse hermano no abuse de la gente no abuse de los hermanos no abuse de aquellos que que están mal no abuse de aquellos este o sea que que tienen una necesidad espiritual entiende no tiene que abusar porque si usted abusa o sea a ver hermano a ver como le puedo explicar lamentablemente hay muchos que prevican y se abusan o sea tocan el corazón de la gente para sacarle dinero para sacarle esto para sacarle lo otro estás abusando de la gente o sea hijo a ver entienda un predicador que le dice mandame dinero te lo llama le dice hola si me podés enviar 500 pesos 1000 pesos es una persona que lamentablemente está abusando de usted yo jamás en mi vida escuche bien lo que le voy a decir una persona mugida por dios una persona bendecida por dios jamás va a estar llamando hermanito me podés enviar esto me podés enviar lo otro me podés enviar mercadería no hermano dios no está con vos no si está fundido dios no está con vos hermano o sea si si estás rajado hasta la muela no tenés de caerte muerto no hermano no hay algo que está muy mal en tu vida dios es el dios de la abundancia de la prosperidad de la bendición de la multiplicación dios es el dios que exalta ¿me entiende? este dios es el dios de lo más grande o sea yo jamás yo jamás he llamado a nadie para pedirle que me mande dinero es una vergüenza un hombre que llame a gente para decirle mandame ofrenda mandame diemos está re endemoniado hermano no es de dios la gente da porque cuando está la unción escuche bien esto cuando la unción está cuando el manto está nunca nunca vas a tener necesidad de nada cuando dios está y es dios escuche bien lo que le voy a decir cuando es de dios y es dios el que te envió a hacer las cosas nunca vas a tener necesidad cuando tú estás haciendo algo para dios y estás en necesidad eres tú hermano porque lo hiciste tú en tu carne lo hiciste tú en tu ambición lo hiciste tú por tu cuenta por eso estás sufriendo necesidad por eso estás sufriendo hambre no sé pusiste un negocio ¿no? a ver entendamos pusiste un negocio y el negocio nunca avanzó lo pusiste vos no lo puso dios ¿me entiende? ahora te voy a dar la otra cara pusiste un negocio y el negocio avanzó prosperó se multiplicó hubo finanzas el primer día el día que terminó fue dios el que te mandó a hacer siempre me preguntan pastor ¿cómo saber si lo que estoy haciendo es de dios o no es de dios? todo todo plan de dios si es de dios que te envió fuiste enviado por dios y no te enviaste solo dios va a traer la provisión dios va a traer la providuría dios va va a darte lo que estás necesitando ahora si fuiste tú el que se mandó solo a hacerlo siempre vas a estar mal vas a estar en hambre vas a estar escaso no vas a tener un decaete muerto vas a estar pichuleando bendigando en una alita de pollo o que te tiene unas monedas porque sos vos ¿me entiende? lo que dios manda hacer manda provisión siempre multiplicación prosperidad milagro bendición finanza dios se encarga de todo pero cuando dios no está eres tú solo entonces ¿cómo saber si es de dios lo que estoy haciendo o no es de dios? ¿cómo saberlo? ¿cómo poder este entender si lo que estoy viviendo pertenece a dios o no? porque dios se va a encargar de todo dios se va a encargar de todo y dios te va a dar todo pero si no es de dios lamentablemente siempre vas a estar a los ponchazos siempre vas a estar peleando siempre vas a estar luchando siempre vas a estar endemoniado hermano ¿me entiende? porque no es de dios porque de dios camina avanza prospera bendición cielos abiertos multitudes lo que no es de dios ponchazo 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 no avanza se estanca se queda entonces entendamos cómo saber si lo que está viviendo verdaderamente fue enviado por dios dios va a dar toda la prebudiría dios va a encargarse de todo dios va a darte todo y dios va a hacer que todo salga bien amén dios va a hacer que todo esté bien pero donde nada está bien donde hay pobreza donde hay escasez donde hay hambre donde hay pleito donde hay chimería no hay eso del diablo no me venga con que de dios me venga con pavada no hablemos las cosas como son ¿me entiende? acuérdese que este programa sale todos los días acá usted va a escuchar verdades que nadie dice pero todos las piensan o sea yo soy un predicador que no tengo filtro ¿me entiende? yo digo lo que todos piensan pero nadie predica esa es mi manera de predicar porque es mi llamado mi llamado de predicar así con la verdad predicar verdaderamente como como se tiene que predicar ¿no? viri viri yo no o sea a ver habla claro yo no puedo estar acá para chamullarle usted pero si le da la ovejita de jesús comía con el corderito y como con la ovejita no le gustaba comer con el corderito el corderito fue para vaya a escuchar esa pavada a otro lado ¡fuera Satanás! que escuche palabras verdaderas hermano las cosas que pasan en la vida las cosas cotidianas que pasan en la vida todos los días la gente buena la gente mala la gente demoniaba la gente liberada predicadores buenos predicadores malos y a alguno le gusta y a otro no le gusta y bárbaro y si le gusta escúchelo y si no le gusta no lo escuche si a usted le gusta como perico me escuche y si no le gusta no lo escucha cambia de canal se va a mirar utilísima satelital y me parece perfecto usted puede hacer lo que usted quiera y yo también no se olvide nunca usted puede hacer lo que usted quiera y yo también ¿amén? cada uno es responsable de su salvación ¿amén? vamos a una pausa no se vaya y ya volvemos con más verdades de Dios vamos a una tanda publicitaria seguid disfrutando lo mejor de la radio la radio más escuchada ciento uno punto tres inicio de espacio publicitario FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del Gran Buenos Aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al cuarenta y dos trece veintisiete noventa y cuatro whatsapp once treinta y siete sesenta y tres cero tres noventa y nueve la radio más escuchada la radio más escuchada FM Sion ciento uno punto tres comunícate con la radio cuatro doscientos trece treinta cero cinco cuatro dos uno tres treinta cero siete hablanos y te leemos número de whatsapp once veintidós noventa y tres noventa y nueve once once veintidós noventa y tres noventa y nueve once email FM Sion arroba gmail punto com la conexión instantánea con nuestros oyentes la radio más escuchada ciento uno punto tres la emisora de Dios Levasi calidad suiza que nutre te brinda cuarenta y un nutrientes once vitaminas once minerales y diecinueve aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo de manera sana y natural avalados por el CENASA y el ANMAT en la Argentina ciento por ciento biodisponible para toda la familia si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera Levasi conseguilos en librería cristiana Emanuel escribinos por whatsapp al quince sesenta y siete treinta cero cero ochenta y ocho te esperamos de lunes a sábados de diez a diecisiete horas en calle ochocientos noventa y siete número cuatro mil ciento diecisiete esquina ochocientos cuarenta y uno al lado del correo argentino solano centro encontrados en librería cristiana Emanuel punto com punto ar levasi nosotros estamos online las veinticuatro horas buscanos en las redes sociales FM Sion ciento uno punto tres FM Sion ciento uno punto tres la radio más escuchada ciento uno punto tres la emisora de Dios ochocientos FM Sion te da la oportunidad de bendecir al pueblo de Dios súmate a nuestra programación en vivo la emisora de Dios te brinda los mejores servicios en estudio de radio operación técnica con el más alto nivel en sonido y equipamiento para su confort y comodidad contamos con streaming de audio video app móvil sea parte de la radio líder de la zona sur del gran buenos aires comunícate con el departamento comercial sobre programación y publicidad al cuarenta y dos trece veintisiete noventa y cuatro whatsapp once treinta y siete sesenta y tres cero tres noventa y nueve la radio más escuchada la radio más escuchada FM Sion ciento uno punto tres comunícate con la radio cuatro doscientos trece treinta cero cinco cuatro dos uno tres treinta cero siete hablanos y te leemos número de whatsapp once veintidós noventa y tres noventa y nueve once once veintidós noventa y tres noventa y nueve once email fmson arroba gmail punto com la conexión instantánea con nuestros oyentes la radio más escuchada ciento uno punto tres la emisora de dios levasi calidad suiza que nutre te brinda cuarenta y un nutrientes once vitaminas once minerales y diecinueve aminoácidos esenciales para el buen funcionamiento y desarrollo de nuestro organismo de manera sana y natural avalados por el cenaza y el ANMAT en la argentina ciento por ciento bio disponible para toda la familia si querés cuidar tu cuerpo por dentro y verte bien por fuera levasi conseguilos en librería cristiana de manuel escribinos por whatsapp al quince sesenta y siete treinta cero cero ochenta y ocho te esperamos en el aire FM Sion la radio más escuchada ciento uno punto tres fin tenerlo así ¿por qué no le compraste la vacuna a Estados Unidos? yo no entiendo cómo este hombre Pfizer le dijo te vendo todas las vacunas ¿cuántos argentinos son? cuarenta y cinco millones te las vendo este pero me compras solo a mí no necesito comprar a los rusos a los chinos y no comprate ni una vacuna Alberto un desastre hermano un desastre ya te en broma la gente se está está muriendo de hambre Alberto la gente se está muriendo de hambre por tus decisiones nefastas ¿cómo le vas a comprar la vacuna a Pfizer? ay no porque son de Norteamérica acá ya vacunaron a todo el mundo hermano está todo abierto con tu ideología esa que tiene esa mentalidad vas a matar a todos los argentinos hermano se van a morir de hambre se van a morir enfermos yo a Norteamérica no le compro le compro a rusos a China los rusos te mandan no sé mil dosis por semana ¿sabes cuándo va a terminar de vacunar a toda mi mamá de Argentina? en el año dos mil ochocientos la locura las ideologías políticas se dejan de lado las ideologías políticas se dejan de lado cuando se trata de la salud de la gente hermano lo mismo que no sea a mí no me gusta es China pero la única salvación de una de qué sé yo de una jerica viene de China y bueno mandamela por más de que no me caiga bien o sea en la salud cuando hablamos de salud tenemos que dejar de lado si nos gusta el país no nos gusta el país esto se hace por la gente hermano gente que está pasando muy mal en Argentina ahora están diciendo que lo quieren seguir encerrando veintiún días más luego está chiflado el taco comer plutonio se cerrar veintiún días más todos los argentinos es barbaridad hermano bueno que Dios nos ayude hermano que Dios nos ayude eh Johnny ponenme un poquito de algo alegre estoy andando medio cruzado usted sabe que yo o sea que es ser una persona falsa hola bienvenidos a este programa del cielo este hoy estoy más feliz que nunca porque Jesús soy feliz pero hoy tengo un día medio cruzado yo tengo suegra igual que usted hermano o sea soy un hombre de Dios la unción me sigue los demonios se van los enfermos se sanan previsco por el mundo pero soy un ser humano como usted el día que estoy mal el día que no estoy tan bien hoy no estoy tan bien pero no lo no lo a ver no escondo mi feeling mi sentimiento ¿me entiende? yo me muestro por más que te o sea tengo que salir yo no me puedo dar el lujo bueno hoy 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 estoy medio de mal humor porque pasan algunas cosas y no voy a hacer el programa porque no quiero que la gente me haga mal humor muéstrase como es hermano o sea el predicador que se muestra este misterioso místico yo siempre estoy bien yo soy el que soy soy el ungido es el que después su vida termina plotada ¿me entiende? porque escondió 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 y el globo explotó yo prefiero fuera satanás largarlo sacarlo yo no me escondo nada hermano yo mire que hay gente que lamentablemente confrontamos me confronto pero yo no me quedo guardado las cosas no me las guardo ¿me entiende? o sea si no me cae bien no me cae bien ¿qué querés que haga? y te lo voy a demostrar o te lo voy a decir hermano la verdad que en el mundo espiritual chocamos nunca vamos a llegar a ningún lado mejor voy a andar por allá y yo voy para allá chau se acabó el problema ¿me entiende? pero yo nunca voy a ir abrazándolo y decirle ay papito es lindo que es lindo que yo mi chiquichicho y después por adentro y vete me tienes no o sea te quiero pero si no me cae bien o en el mundo espiritual hay choque de reino nunca vamos a llegar a ningún lado te lo voy a decir te lo voy a decir te voy a pegar tanta vuelta o sea con el único que yo tengo que quedar bien y usted es con Dios ¿me entiende? este y a mí hay gente que me escribe mire pastor la verdad que al principio no me caía bien le pido disculpas ahora lo empecé a escuchar y me cae bien este claro porque la gente a veces te ve con camisa floreada porque yo soy un hombre alegre que o sea estas camisas las usé desde antes de ser cristiano ahora que ahora porque soy cristiano ¿en qué me voy a poner? el traje del rey David para prevecar la la que quiere que me ponga o sea lo importante es lo que está en el corazón y y lo que lo sana no es mi camisa lo que lo sana es la unción dada por Dios que está dentro nuestro es el Espíritu Santo ¿me entiende? entonces este y me dicen me parece bárbaro hermano me parece bárbaro espectacular o sea hay gente que quiere que lo quiera todo el mundo y eso no va a pasar nunca si a Jesús la mitad decía mátenlo y la otra mitad decía viva el rey imagínense cuando estoy con nosotros que no somos nadie ¿me entiende? Johnny eh hacemos un favor vamos tiramos un poquito de merengue Johnny tiramos algo alegre ¡Fuera! Satanás el nombre de ahí está suba el volumen a la remana y adore y adorando se van los problemas ahora en serio dale gas Johnny dale gas que estuvo los más ¡Epa! ¡Suscríbete! 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 I'm free today, I'm free today I'm free today, because this is my fault ¡Aloy! 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 ¡Arriba los que van al cielo, hermanos! ¡Se revole lo que tenga! ¡Adore, adore, adore, adore! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! ¡Como el suyo, México! ¡Es sobrenatural! ¡Sobrenatural! 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 ¡Es sobrenatural! ¡Sobrenatural! 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 ¡Come on, Scrimming! ¡You know his attributes! ¡Come on! ¡¿Cómo es he? Todo va a salir bien, hermanos! ¡Quedes tranquilo! ¡Que Dios tiene el control de su vida, de su economía, de su salud, de su finanza, del COVID-19, de Alberto, de todo el mundo! ¡Quedes tranquilos! ¡Y adore al que vive y reina por los siglos de los siglos! que todo va a salir bien. ¡Tac, tac, tac! ¡Tac, tac, tac! ¡Iquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha! ¡Adora y alabia, adora y alabia, adora y alabia, adora y alabia, adora y alabia! ¡Tú con tu boca, manifiestalo! ¡Tú con tu danza, manifiestalo! ¡Dá la danza que vas a dar cuando te digan por teléfono que la deuda ha sido cancelada! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué linda palabra! ¡Aleluya, gloria a Dios! ¡Vamos a danzar! ¿Está listo? ¡La danza! ¡Y Dios está viendo en este cielo! ¡Cáresín! ¿Podrías prestarlo antes de ver? ¡Vamos! ¿Estás listo para danzar? ¡Hasta la danza! ¡Vamos a dar la danza! ¡La prensa que vas a hacer! ¡Vámonos! ¡Vamos a dar la danza! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¿Están listos? ¡Vamos! ¡Riva los corazones! ¡Y Dios vive! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos que todo va a salir bien! ¡Vamos Argentina! Arriba Trenecito que está conectado ahí, Gabrielita ¿Quién más ya está conectado acá en Internet? Vamos a ver Lorena, ¿cómo le va? Correa Hugo Adore, 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 adore Maggie, Sebastián Belén A ton de gente conectada Arriba Jonathan De bonita hija You know, Jesus Christ is number one of the world, my friend Everything is good, everything is alright, no problem No problem, my friend Jesus Christ coming soon, you know Guardito, I love how are you, my son The world is beautiful But Jesus Christ is living me and you No problem, my friend Take it easy Ahí está la más bella de todas 40 nietes, coloretes ¿Cómo está? Ella sí está cuando está verde ¿Cómo será cuando está maduro? Está vestida de verde La más bella de todas ¿Cómo andas, pastora querida? Salude ahí ¿Verdad que va a ser Ya? ¿Cómo está la pastora? No te da miedo La voy a morder ¿Salgo ahí o no? ¿Dónde estoy? No, acá Hola, bendiciones Dios les bendiga a todos ¿Cómo están? Vamos con todo Argentina, querido Vamos con toda la bendición Con fe que pronto salimos de todo esto Sé que muchos están un poquito desalentados Pero sé que Dios tiene el control de todas las cosas Tengamos fe en medio de esta tormenta que están pasando Que pronto vienen buenas noticias Lo creemos, lo declaramos en el nombre de Jesús Y le pedimos, por favor, que suelten pronto a la gente Y que podamos tener cultos en la iglesia Yo creo que todos nos tenemos que comenzar a quejar con nuestros líderes Faraón, déjame, pues Contra nuestras autoridades Esto no se trata de ser macrista, ni peronista, ni radical Esto se trata de ser argentinos Somos argentinos, somos hijos de Dios Y queremos que nos dejen libres Queremos que todo comience a funcionar a normalidad Y que dejen a la iglesia Porque la iglesia es algo esencial La gente está necesitando Necesitas algo que le hace bien al alma A ir a adorar al Señor Y lo están necesitando Así que, si hay alguna autoridad que nos está escuchando Por favor Que entiendan que la iglesia Es una necesidad esencial realmente Que se necesita para adorar a Dios Con su barbijo, con lo que sea Pero que dejen abrir las puertas de los templos Para que la gente vaya a adorar al Señor Y llenarse de fe Porque encerrados en las casas Lo único que van a lograr es no solamente Para que no se contagien el virus Sino que se van a traer otras enfermedades Porque los demonios empiezan a hacer un montón de cosas Y hablándole naturalmente también Cargas, ansiedad, pánico, estrés Depresión Por favor, dejen a la gente circular Dejen a la gente congregar Y ir a buscar de Dios que lo necesitamos Fuimos creados para adorar a Dios Se necesita Y el movimiento es vida Dejen a la gente salir a las calles Dejen a la gente, suelten El pueblo argentino tiene que levantarse Oremos, clamemos Pero también tenemos que dar nuestro punto de vista Y poder hablar Gracias a Dios hasta ahora Tenemos libertad para poder expresar lo que sentimos Y creo que tenemos que levantarnos y expresar No, porque si vos decís algo en el Facebook Yo no soy ni macrista Soy argentina Y amo mi nación Y amo mi pueblo Y queremos la salud Queremos la bendición Y queremos estar libres Queremos salir a adorar a Dios Así que vamos con todo alfarero querido Que pronto vamos a tener buenas noticias En el nombre de Jesús Nos amamos ¿Cómo se acerca? ¿Tanto se tiene que acercar? No tengo loquita No puede vivir sin mí No puede vivir sin mí Esta chica se muere Si no está con papá Este No me puedo contener Johnny Dios es esencial Buenísimo Esa me encantó Dios es esencial Dejen salir a Dios Hermano Hasta Dios quiere estar encerrado Está más loco que una cara Escúcheme Johnny Hay un tema Este Que se llama Si ponés en YouTube No sé por qué no me lo dejó enviar Que se llama Todo va a estar bien Ese es un tema especial Para toda la gente ahora Amén Todo va a estar bien Lo canta Redimido Con otro muchacho Pero es un temazo Búscamelo Haceme un favor Así lo pasamos Yo quiero que usted escuche Esa adoración Para este momento Dios me está ministrando Desde ayer Que hay mucha gente muy mal En el sentido Está deprimida Está encerrada La ansiedad Yo gracias a Dios Gracias a la misericordia de Dios No supo de nada Esas cosas Mi ansiedad Yo soy un tipo bien alegre Siempre arriba Pero Ahí está Escúchelo Suba el volumen Y en esta alabanza Dios te dice Todo va a estar bien Escúchelo Todo temor Un amor que consuela El más intenso dolor Es fiel a sus promesas Y me cuidará De mi fe es el ancla Nunca fallará Todo va a estar bien Todo va a estar bien Díselo Todo va a estar bien Armada A ti que me escucha De el otro lado Dios te dice Tranquila Descansa en mi Todo va a salir bien Yo estoy contigo Hasta el último día De tu vida Todo va a estar bien Todo va a estar bien Me encanta La escuché ayer por primera vez Todo va a estar bien Padre te confieso A corazón abierto Que todo es muy incierto En este desierto Mi vulnerabilidad Está al descubierto Siento que mi barca Está muy lejos De su puerto Porque será que ya no sale El sol en mis días Porque mis noches Son tan frías Porque será que siento Que me falta algo Porque este camino gris Se siente tan largo Sé que está sobrando Aunque no te sienta Sé que está sobrando Aunque no te vea Sé que voy a salir De esta odisea Sé que voy a ganar Esta pelea Sé que va a cesar Esta marea temporaria Que en ti yo viviré Una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consola saber que Todo Todo va a estar bien Dígalo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Hijo, hijo Dios está con nosotros Dale tu ansiedad a Dios Descansa en Dios Todo va a estar bien 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 Padre en el nombre de Jesús Quiero orar por toda la gente que estaba en el otro lado Que está mirando a este vivo Y que mirará a la repetición Padre que toda ansiedad Que todo temor Que todo problema que quiera estar en tu vida Se vaya afuera en el nombre de Jesús Y que entiendas Que con Dios Todo va a estar bien hijo Todo va a estar bien hijo Dale tus cargas a Dios Que Él las llevará Y Él te dará la paz Que este mundo Jamás te pudo dar Padre oramos por la casa del alfarero Y toma las iglesias del mundo Protégenlos, cubrenlos, guárdalos Señor Que ellos entiendan Que con Jesús Todo va a estar bien Y que Dios Tiene el control de todo Amén Amén Que todo es muy incierto Que todo es muy incierto En este desierto Mi vulnerabilidad está al descubierto Siento que mi barca está muy lejos de su puerto ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que está sobrando aunque no te sienta Sé que está sobrando aunque no te vea Sé que voy a salir de esta odisea Sé que voy a ganar esta pelea Sé que va a cesar esta marea temporaria Que en ti yo viviré una vida extraordinaria Que aunque no pueda entender Me consola saber que Todo va a estar bien Everything will be alright Everything will be alright El mundo en su mano está Tu mundo en su mano está El creador del universo Venció toda la ansiedad El mundo en su mano está Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Maravillosa adoración Quiero mandarle un cariño grande Estaba recordando a mi gran amigo el evangelista Víctor Panarello Director y dueño de Radio Sion Mandarle un cariño grande a toda su familia A todos sus hijos, sus nietos Y decirles desde aquí de Estados Unidos Todo va a estar bien Sigan adelante Ya esa madre maravillosa está en el cielo Y cuando Dios mande la volveremos a ver Y si tú has perdido un familiar Que está del otro lado Tranquilo, yo también la perdí Pero todo va a estar bien Con Dios todo es posible Con Dios todo se sana Con Dios todo se puede Amén Así que tranquilos Reposen en Dios Confíen en Dios No se olviden que este programa Sale todo los días de lunes A sábados A las Este Catorce horas hora argentina Trece horas hora Miami La iglesia permanece cerrada Perdón Yo tenía que estar en New Jersey Hoy no me equivoqué No era este jueves Es el otro jueves El otro jueves Estar en New Jersey En CFA En la iglesia de mi gran amigo El pastor Facundo Fayura Y mi amiga Luciana De Rocco Una noche de liberación tremenda No se lo pierdan Desea que esté Vaya para allá Y para el 16 de junio Estaré administrando Luciana Varias iglesias americanas Que me han preparado Una gira de liberación Por todas las iglesias de Luciana Así que prepárese Johnny Gracias por todo Gracias por siempre estar ahí Los amo Pido perdón Si hay algún oyente Me escucha a veces medio chiflado Bienvenido al mundo De los Soleimanes Y de los Alfareros Los amo Los quiero Y siempre cuente conmigo Para la presentación Chao Nos vemos mañana A la misma hora Y por el mismo canal Chao Besión para todos Todo va a estar bien Todo va a estar bien Esta dificultad También pasará Mi mirada Pongo en ti En lo que tú harás Fuerza tú me das Nunca fallarás Me sostienes con tu mano En una mano